El domingo 13 de marzo tienes un compromiso con la democracia. Ese día se vota por Senado y Cámara. Para votar por María Fernanda Cabal debes pedir el tarjetón de Senado. Te va a mostrar todos los partidos y hay que ubicar el centro democrático a la izquierda, marcar el logo y buscar el número 100 y marcarlo con una X. 100% coherente, 100% favor.